¡Vamos Serviu! ¡Vamos! ¡Vamos Yuko! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Hostia! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Hostia! Así es. El rabo serbio llega prontito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Cenamos el hop y vamos Dalí. ¡Se espera el rabo serbio! ¡Joder! ¡Qué golazo! ¿Cómo la coloca para el medio y cómo la coloca el palo corto eh papus? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos joder! ¡Vamos coño! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Sixx! ¡Grande Sixx! ¡Joder! Tirándome el puto Prime a la cara. ¡Sí! Así me gusta. ¡Hostia! Así. Así sí. ¡Joder! ¡Grande Sixx! ¡Grande! ¡Hostia! ¡Dios! ¡La que acaba de fallar el Logroñez chaval! ¡Dios Sixx! ¡Con tu Prime acabes de salvar un gol! ¡Con tu Prime acabes de salvar un gol! ¡Te lo juro por Dios que este Prime acaba de salvar un gol! ¡Vaya la que acaba de fallar el 7 tío! ¿Qué cojones pasa ahí tío? Meca chaval. Despeja. Grajera salpa atrás. ¡Vaya la que acaba de tener el Logroñez chaval! ¡Vaya la que acaba de tener el Logroñez la madre que lo parió! No es Yuka ni Carmona, es Mbappé que no le llega ni a las bogas. ¡Joder! Estáis poetas, ¿eh? Estáis... Escúchame. ¡Vamos, Servio! ¡Vamos, Servio! ¡Vamos, Servio! ¡Vamos! ¡Se mama por dos! ¡Se mama por dos! ¡Se mama por dos! ¡Se mama doble! ¡Se mamó doble! ¡Se mamó una y se mama otra! ¡Vamos! ¿Quién mete el pase a la espalda, por favor? ¿Quién mete el pase a la espalda? ¿Quién mete tremendo pase a la espalda, por favor? Madre mía, chaval Madre mía, chaval Qué golazo, tú Qué golazo, tú Qué golazo, chaval ¿Quién mete si pase, tío? Koumich Lo mete Koumich, el pase, tú Qué bien Serviu, tío Qué bien Serviu Por el palo, el portero, eh Qué bien Serviu Qué pase de Koumich, chaval Qué pase de Koumich, chaval Qué bien, eh Qué bien, chaval Muy bien, además al filo del descanso, chaval Se mama doble, chaval Mira pa' ello Mira pa' ello Hostia, esto pa' en la NASA Mírate ahí, pa, mira Ponente tu dibujo, mírate, mírate Todavía soy tú, todavía soy tú en el chat Oye, un poco de respeto, eh Orden, eh Guapu Bueno, chavales Está claro que este partido no lo podemos perder Con un poco de suerte, lo oye Un poco de suerte Porque el logroñero es último Así Tuvo con nosotros Aquí llega el tra La peña, date mucha guerra No, tan portándose Son formales, sois formales Sí Si no, no hay rosquillas Que lo sepáis Mariscal top, mariscal jefe Eres mi puto pastor Mariscal guapu Bueno, bueno, bueno Sí, eso ya era así desde guaje Bueno, chicos Ser formales, buenos y obedientes Y venga Pusha Sporting Ala, ahí está Ala, ahí está Ala, explicao Es que joder, tío El chocolate está buenísimo, cabrones Sabe muy bien Vamos Hostia Hostia ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo de Yuca, chaval! Venga, vaya golazo, chaval ¿Pero qué hizo Yuca, chaval? ¿Pero qué hizo Yuca, chaval? ¿Pero qué acabas de hacer, chaval? Y pam, pam, pam Hat-trick del Serbio, loco Y pam, pam, pam Y pam, pam, pam Bro Hat-trick de Yuca, loco Hat-trick del Serbio, chaval Hat-trick del Serbio, chaval Hat-trick del Serbio Y Yuca, 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 mis cojones con peluca Y Yuca, 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 mis cojones con peluca Y Yuca, 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 mis cojones con peluca Vaya control de tacón chaval o sea el giro de tacón no se lo espera nadie bueno, bueno, bueno vaya mi herida chaval jajajaja te vas payaso hat-trick de yuca chaval hat-trick de yuca chaval puto hat-trick del serbio loco vaya épico hat-trick del serbio chaval bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno a la salud yuca hermano hostia, como palo bueno, aplaudimos a nanomesa la diferencia es que este año llegamos a puerta muchísimo más, pero los otros años también peleaba y se sacrificaba como un jabato, una cosa no quita la otra, este año yo creo que se sacrifica lo mismo o incluso más busca el recorte para un disparo, otro recorte ¡chumiii! ¡qué golazo, chaval! ¡pero qué haces, chumiii! ¡pero qué haces, chumiii! ¡pero qué haces, chumiii! ¡pero qué haces, chumiii! venga, vaya charrazos estamos serbianizados, chaval veng serbianized serbianized, chaval serbianized, chaval ¡pero bueno, Mauri! ¡pero bueno, Mauri! ¡pero qué haces, Mauri! ¡pero qué haces, Mauri! mira, chavales Mauri ahora mismo Mauri ahora mismo está en su casa, ¿sí? eh, Mauri Mauri mientras ve el gol de Kumic, el 4 está así, Mauri, en su casa está así y de repente hace el a tu puta cara a tu puta cara te los tiro te tiro los billetes a la puta cara ¿me entiendes? vaya volando de chumii, chaval ¿pero qué haces, tío? ¿pero qué haces, tío? ¿pero qué pasa aquí, Oyo? ¿pero qué haces, Tío? ¿verte lo que pasa aquí, Oyo? Gracias.